Hernán, tú dices que sos un economista. No, un par de cuestiones. Primero, reivindicar, vos desde acá del programa siempre has defendido o cuestionado justamente esta modificación, lo cual me parece muy loable. Recién veía los números, los números están bien hechos en base a 10.000 pesos, lo cual te permite hacer el análisis de manera muy sencilla. Yo me he anotado un poco los valores. A ver, la persona que cobra 10.000 pesos, que no tiene o que está dentro de la moratoria y que le van a dar los 300 pesos, pierde una jubilación al año. En el año próximo pierde 9.041 pesos, casi una jubilación. Estamos hablando de 10.000 a 9.000. Y el beneficio que le acaban de dar del bono, o que le darán si efectivamente avanzan con esto, pasa de 9,3%, que era la reducción, a 9,0, digamos. 0,3% es el beneficio, 0,3%. Hay que ponerle número, porque la verdad que si no parece que uno dice, no dice, etc. Es clarísimo cómo le meten la mano en el bolsillo a los jubilados. Una jubilación en el transcurso del año próximo. Bueno, vos también planteaba una cosa muy interesante, que es que el bono es por única vez. No es remunerativo, no va dentro de la jubilación, entonces vos ni siquiera te sirve para los futuros aumentos. Digamos, te lo pagan una vez, taparon el agujero, el problema, lo resuelven, arreglan con los gobernadores. Pero la verdad que vos al año siguiente tenés ese agujero nuevamente. Con un dato adicional que no me parece menor. La fórmula que proponen utiliza en un 30% el RIPTE. Uno puede decir, bueno, está bueno, claro, está bueno siempre y cuando los salarios le ganan a la inflación. Porque también puede pasar lo contrario. Y con un aditamento adicional que me parece importante mencionar. Se dice que con esto van a recuperar poder adquisitivo. En realidad, el IPC es la variación de precios del conjunto de los productos de la economía. Ahora, la canasta de los jubilados incluye cosas en particular que tal vez tienen una variación de precios distintas. Por ejemplo, los medicamentos. Nosotros hicimos un informe con el CEPA que publicamos esta semana. Entre 2015 y 2017, 124% aumentaron los medicamentos en promedio. Contra el 5,7% que le van a dar más. Bueno, en ese mismo periodo la inflación fue entre el 70 y el 80 aproximadamente. O sea, le metiste la mano en el bolsillo y ya se la metiste, digamos. Y probablemente eso aumente de manera descomunal en el futuro. Porque la desregulación, sobre todo en lo que tiene que ver con los laboratorios, está a flor de piel. Con lo cual, indefectiblemente, van a aprovechar esa situación. Los jubilados no pueden dejar de consumir los medicamentos, se mueren. Pero están dejando. No, 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 pero pará, te corrijo, Hernán. Yo estoy todos los días con los jubilados. El jubilado que tomaba la pastilla todos los días, la está tomando día por medio. Eso es una realidad. La canasta del jubilado hoy en día es 17.500 pesos. Y la información que nos ahorita también, por debajo de 14.000 pesos, se es indigente en este país. Por lo cual, a una vez de 7.246 pesos, pretender sacarle la movilidad realmente es una locura. Sí, otro tema importante también es que desde la política, porque yo digo desde la política, yo soy abogado, no soy político, soy independiente. Nosotros le hicimos juicio cuando estaba Néstor defendiendo a los abogados. Le hicimos juicio a Cristina defendiendo a los jubilados. Y le estamos haciendo juicio a este gobierno porque nosotros defendemos y somos hiper, hiper independientes. Cuando salen los políticos a decir que durante dos años les fue mal con la fórmula vieja y por eso justifican el cambio de fórmula, que no sean mentirosos. Porque en realidad hubo ocho cambios, ocho años de esta fórmula y fueron dos malos y seis buenos. Y si lo tenemos que sumar, hay una diferencia grande. No, igual vale la pena aclarar una cosa. Porque en realidad la fórmula de movilidad lo que tenía es que vinculaba en parte, al menos en el 50% sí, el haber jubilatorio también a la evolución de la economía. Cosa que parece razonable. La mitad de esa movilidad estaba relacionada con la evolución de la recaudación en términos nominales. Claro, ¿qué pasa? Cuando la economía cayó en el 2016 en la comparación de 2017, bueno, los jubilados vieron que su jubilación en términos de relación a la inflación no fue tan positiva. Ahora, la fórmula, como tiene un atraso de seis meses en los indicadores que tomas, permite que eso se recupere en el tiempo. Claro. Por eso necesitan hacer la reforma ahora. Porque si la hacen a fin de año. Si llevan dos años. Hernán, ¿querés comentar algo al respecto? No, efectivamente, que vos lo decías un poco al inicio, me parece que el conjunto de los argentinos nos, digamos, queda enmarañado en las cuestiones técnicas, en estas cuestiones que uno tal vez estudia y que intenta explicar de la manera más sencilla, pero que no siempre el vecino de a pie termina de entender esto. Esto es importantísimo. Es importantísimo. Esto tiene que ver con nosotros. Exacto. Tiene que ver con nosotros. Con nosotros, con los activos. Yo digo, desde la mirada económica, quizás que es uno la que le intenta meter cabeza, es se ahorran plata por el cambio del indicador y se ahorran plata acá, a futuro. Y ahí hay una discusión. ¿Qué son malos? ¿Por qué hacen esto contra los jubilados? En realidad están transfiriendo ingresos. Esto también es importante decirlo. El agujero que le hacen a los jubilados o la plata que le sacan, la mano que le meten en el bolsillo, es para darle esa plata a otros sectores. Básicamente, ¿a quién? A dos medidas que también son poco conocidas, que son la reducción de contribuciones patronales, que le dan de lleno en el sistema de seguridad social, y la otra es la reducción de los impuestos a los ingresos brutos, que quedó enroscada en la discusión de las provincias con la Nación. Entonces, nadie termina de entender qué pasó. Supuestamente la Nación le está compensando a las provincias, pero ¿qué está pasando? En realidad le están pidiendo que reduzca el impuesto a los ingresos brutos. Acá la única ganadora, cuando se aprueba esta, ¿quién es? La gobernadora. Definitivamente. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Todo este lío es para que Vidal pueda meterle más dinero a la provincia de Buenos Aires para ganar las elecciones en el 2019. Definitivamente. Y un dato, vos hablabas de la edad jubilatoria ahí. Hubo una discusión, o en algún momento el gobierno empezó a plantear, y decir, bueno, en realidad tenemos que ver las jubilaciones de privilegio. Todavía no presentaron el proyecto de las jubilaciones para reducir las jubilaciones de privilegio del sector judicial, que es, o de los diplomáticos que cobran 150.000 pesos. Sí, pero igual... No importa, al margen de la cuestión fiscal. Son discusiones de monedas. No, no, está bien, por eso en términos fiscales carece de significación porque son pocos jubilados. Exactamente. Pero digo, en lo simbólico plantearon eso porque detrás querían hacer una cosa que sí están planteando, que es aumentar la edad jubilatoria, por ejemplo, de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Claro. Que la meten por abajo de la alfombra, eso es lo importante. Y la armonización de las cajas. Y la armonización de las cajas. Que es la armonización de las cajas, que las cajas de la provincia liquiden las jubilaciones de la misma manera que las liquidan C, con lo cual, pum, se pulverizan las jubilaciones. Lo quisieran hacer en la semana con la gente del Banco Provincia.